Hace 14 años, doña Luz Marina Franco trabaja por el adulto mayor con su fundación Edad de Oro, que funciona en la Comuna 1. La fundadora, directora y hace 14 años trabajo por el adulto mayor. Está ubicado en este momento en el Club Compartir, porque la Junta de Acción Comunal Antigua necesitaba su casita, no sé para qué. Y el proyecto ahora es con el señor alcalde, que nuevamente les ubique a los abuelos en una casita estable. El programa como tal está mejor. Sí, está mejor. Tenemos por parte del Instituto de Recreación y Deportes, tenemos un instructor de gimnasia. Como siempre, yo he sido la que les doy sus clases de danzas. Tengo contactos ahora con el SENA, nos están dando manipulación de alimentos, culinaria y también artesanías. Alrededor de 100 abuelos se benefician de actividades y refrigerio que puede entregar la fundación los días miércoles y viernes. Tengo más o menos unos 120 adultos mayores, contando los descapacitados, que se les hace visitas en sus casas con las hermanas de la Consolata, que son dos religiosas misioneras y ellas se hacen las visitas a los hogares. Pero así, asistencia viva, activa, son más o menos de 80 a 100. El horario es miércoles de 10 de la mañana a 12 en el Club Compartir. Y los viernes en una casita ubicada en el barrio Quintas de Santa Ana, cerca al río. Allá hay un adulto mayor que nos presta dos habitaciones y tengo guardado allá los pupitres, la estufa, se les hace una coladita y se reciben su clase de artesanías. Ahora estamos trabajando con el periódico reciclado Canastos y los abuelitos pues muchos los venden para sus medicamentos, muñequitos, cojines, muchas cositas. Invitó a todos los abuelos que quieran inscribirse y beneficiarse de este proyecto para que se acerquen al Club de Compartir este miércoles 5 de septiembre. Todos los abuelitos de la Comuna Una los invito como siempre y cada año por el Canal 10, que me ha prestado su canal para hacerles esta invitación. La invitación es totalmente gratis. Los espero en el Club a las 10 de la mañana a partir del próximo miércoles para que se escriban. Ya estoy haciendo inscripciones porque el señor alcalde nos va a dar la sudadera deportiva del instituto y también creo que se va a programar un paseo y vamos a participar en Rana y Tejo. Entonces anímesen abuelito, no vale nada. Yo como siempre soy la mamá de ustedes la que los anima para todo. Los espero en el Club Compartir a las 10 de la mañana para que empecemos nuevamente a laborar y también a estar a todos estos programas de la alcaldía. Hay que aprovechar todo lo que el municipio les brinda.